Amigos, como ya es costumbre, te presentamos los 5 mejores vehículos de nuestra gran subasta pública este primero de marzo. ¡Chécalos! Y déjanos aquí abajito tu comentario, ¿con cuál te quedas? Vamos a verlo. Número 5, Lote 72 Azul. Es un Gol 5 puertas aire acondicionado 2012, precio comercial de $100,000 pesos y el precio de salida en nuestra subasta pública es de tan solo $30,000 pesos. Número 4, es el Lote 16 Rojo. Es un Chevrolet Aveo LTZ 2015, con un precio comercial de $120,000 pesos. Aquí, en la subasta pública, precio de salida a $45,000 pesos. Número 3, Lote 20 Amarillo. Es un Mazda 3S Sedan 2017, precio comercial $260,000 pesos, precio de salida en subasta pública, precio de salida en subasta pública, $120,000 pesos. Número 2, Lote 5 Amarillo, Kia Soul LX 2018, con un precio comercial de $260,000 pesos, tiene un precio de salida en la subasta pública de $100,000 pesos. Y llegamos al número 1, Lote 19 Amarillo. Es un Fiesta 5 Puertas ST Modelo 2016, con tan solo 50,000 kilómetros, precio comercial $275,000 pesos, precio en subasta de tan solo $170,000 pesos. Precios accesibles, autos increíbles y es momento de estrenar. Hoy me lo gano, Sergio. Así es, vehículos desde $30,000 pesos de salida, entonces, ¿qué más quieres? Versatilidad, tenemos variedad, infinidad de cosas buenas. Así es, pues esto es todo de subastas y nos vemos en nuestra gran subasta pública.